hola bienvenidos a mi canal bueno para la semana de el 9 al 15 de diciembre les voy a sacar una runita a cada signo y después de que termine con ellas voy a darles una afirmación también para que hagan durante la semana recuerden que las afirmaciones pueden escribirlas en un cuaderno decirlas en voz alta o dejarlas en un papelito en su cartera en un bolsillo y leerlas cada vez que puedan si para aries la runa elegida es fejú simboliza la prosperidad y suerte en los negocios si significa que esta semana vas a tener la seguridad necesaria para traer a tu vida lo que necesitas es un buen momento para iniciar negocios y ayudar a los demás si sos de tauro será es la runa que te toca es una runa de buen augurio simboliza la recompensa por el trabajo duro e indica que es un momento propicio para comenzar proyectos si si sos de géminis gunjo es la runa que te toca representa la renovación interior fruto de tu evolución este avance se manifestará en una mejora en tu trabajo que será reconocido te invita a celebrar la fertilidad y todo lo que la vida te ofrece sin culpas si sos de cáncer la runa manás te dice que las decisiones que tomes esta semana van a ser exitosas gracias a tu creatividad y tu poder de convicción podrás subsanar tus errores si sos de leo la runa naudis te dice que reconocer dónde están tus fallos es el primer paso para poder cambiar si superas tu aversión a tratar con tu propia negatividad y con la del mundo te alejará del auto engaño esto te permitirá relajarte y avanzar con sinceridad si sos de virgo la runa cano o canas representa el avance por un cambio libre de obstáculos gracias a tu intuición te acompañará la seguridad necesaria para hacer frente a nuevos retos sentimentales si sos de libra la runa ágalas te dice que el cambio fundamental para que puedas evolucionar no te resistas en este momento de crisis y reconoce esto como una oportunidad para avanzar si lo conseguiste vas a convertir en un ser nuevo aceptar los cambios y valorar tus recursos actuales si sos de escorpio la runa ver cana te dice que vas a gozar de gran estabilidad para ayudar y proteger a tus amigos y tu pareja indica una gran capacidad para generar y repartir amor si sos de sagitario la runa teiguas te dice que es momento de actuar y expresar con firmeza para lograr lo que te propongas firmeza es la palabra clave para los sagitarianos si sos de capricornio la runa isa te dice que te mantengas firme frente a las personas inestables y que si tu trabajo y tus relaciones se tambalean que confíes en vos ya que podrías desequilibrarte si trata de evitar eso si sos de acuario la runa jevo te dice que el trabajo en equipo será muy beneficioso para vos que es una buena época para abrirte al amor y las relaciones de pareja celebra con generosidad el compartir por último si sos de piscis la runa raído te dice que no te abrumes ante la perspectiva de viajes y cambios de domicilio si sentís la necesidad de retirarte para pensar es normal una vez que superes ese rechazo inicial a lo nuevo todo irá sobre ruedas la afirmación para aries estoy en el lugar correcto en el momento adecuado haciendo lo correcto tauro cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro géminis el amor es la gran cura milagrosa amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas cáncer no soluciono problemas arreglo mi pensamiento entonces los problemas se solucionan solos leo me he dado cuenta de que el universo ama la gratitud cuanto más agradecido estés más golosinas obtendrás para virgo estoy dispuesto a liberar la necesidad de ser indigno soy digno de lo mejor en la vida y ahora con amor me permito aceptarlo libra el punto de poder está siempre en el momento presente escorpio eres la única persona que piensa en tu mente tú eres el poder y la autoridad en tu mundo escorpio no me distraeré con el ruido las conversaciones o los contratiempos la paciencia el compromiso la gracia y el propósito me guiarán sagitario en el centro de mi ser hay un pozo infinito de amor capricornio todo está bien todo está funcionando para mi mayor bien acuario algunas personas prefieren dejar el planeta que cambiar abandono todo el miedo y la duda y piscis cuando me equivoco me doy cuenta que no es más que una parte de mi proceso de aprendizaje espero les sea de utilidad namasté